El Festival de Circo de Albacete resurge fortalecido de quienes no hace muchos meses quisieron aprovecharse de él y hacerlo tambalear. Desde este mismo jueves 17 y hasta el 27 de febrero llega su cuarta edición en la que participarán compañías de España, Portugal, Rusia, Brasil y Etiopía. Bajo una nueva dirección, en esta ocasión el festival estará bajo la batuta de gente de tradición de circo. El Premio Nacional 2009 apoyará a las jóvenes promesas y el Premio Nacional 2010 estará a cargo de la Gala Internacional en una edición que ha despertado una enorme expectación en compañías de renombre. Nos están llamando de más de 20 países directores de los mejores circos del mundo para estar en Albacete este año. Están en lista de espera y han estado hasta el último fin de semana más de 15 compañías de circo de todo el mundo queriendo participar este año en el Festival de Circo de Albacete. Yo tenía la gran dificultad de formar un buen espectáculo con artistas que en ese momento y en estas fechas no estuvieran ya contratados o estuvieran de gira en diferentes espectáculos de todo el mundo. Aparte de haberlo conseguido, hemos conseguido que haya un movimiento en el mundo del circo, en todo el mundo y sobre todo en Europa, de artistas que no dejan de llamar y agentes y representantes de esos artistas porque querían que estuviesen en este festival. Por primera vez se verá la combinación de dos modalidades que nunca habían compartido una iniciativa de estas características. Profesionales y jóvenes promesas se darán la mano en el cuarto festival de circo de Albacete. Vamos a tener la posibilidad de tener ambas cosas y de esta manera poder, a la vez que vamos a tener durante una semana a los mejores profesionales de circo, reconocidos, como dice Antonio, en grandes festivales, pues a su vez tendremos la semana siguiente a jóvenes artistas al futuro del circo español y casi europeo, porque algunos son de fuera de España pero sí residen en España y es la nueva cantera. A nivel de espectáculo se promete una edición de extraordinaria calidad con figuras de primer nivel y un guiño especial a los más pequeños. Van a poner los pelos como escarpia, los lanzadores de cuchillos y las ballestas porque eso es impresionante, los tapecistas brasileños, pero para hacerlo que toda la familia esté y en este sentido agradezco a Antonio la insistencia, por eso se llama homenaje a los payasos, por eso a las máscaras y tal, va a haber muchos payasos durante el festival, es decir, entre número y número saldrán payasos, presentarán payasos y tal, porque a los niños, los más pequeños, las niñas y tal, ese tipo de cosas, en fin, los tapecistas lo valoran, pero lo que quieren es, pues eso, mucha risa, mucha broma, mucha diversión. Este año contamos con payasos, un portugués maravilloso, pero unos españoles de payaso tradicional, payaso, 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 los remache, que como no podía ser menos en la Plaza de Toros van a torear, ¿no? El público está respondiendo, ya quedan pocas de las 10.000 entradas puestas a la venta, tanto para la carpa de la Plaza de Toros, donde la más cara es de 20 euros, como en el Teatro Circo, donde podremos disfrutar de los espectáculos por entre 3 y 5 euros. Más de 50 autobuses de toda la provincia ya han programado su viaje para vivir un espectáculo, según los organizadores, inolvidable. Pero no solo el festival será la oferta de circo de la ciudad de Albacete estos días, también el Museo Provincial se convertirá en un espacio especial. Tendremos oportunidad relacionado con el mundo circense de inaugurar, de abrir las puertas a una exposición, la exposición Imaginando el Circo, el circo en las colecciones estatales, y será el próximo jueves cuando de la mano de la ministra, del director del INAE, la ministra de Cultura, el director del INAE, pues abra las puertas. El festival cuenta con la financiación de ayuntamiento, diputación, Junta de Comunidades y Ministerio de Cultura, y estará respaldado por numerosas empresas privadas, como el Circo Price, que incluso estará representado en el Festival de Albacete, desmarcándose así de rumores de competencias con nosotros por el Museo Nacional de Circo.